Vamos a ver cómo se viene este verano. Ahora, el año pasado hubieron hartos cambios climáticos en el verano. El verano fue súper cortito. Y yo siento que el verano este año empezó así, como hoy día hizo un calor horrible. No, de loco, sí. Me dice que en general bien es un tiempo templado. No veo mayores lluvias ni frío. Va a estar un poco inestable. O sea, un día 35 grados, el otro día 22, o una semana 35 grados. No sé, después la otra semana 20. Pero en general es un verano agradable, pero fíjate que también es corto. Perfecto. O sea, ya en febrero ya van a haber esos días que tienes que ponerte el chalequito en la tarde. Adelante la vacación para el enero, entonces. Enero sería lo ideal. Perfecto. Y te puedo hacer una pregunta personal. Dime. Sí. Que es bueno porque lo hemos conversado con el equipo a raíz de fecha, fin de año, la grúa, la grúa televisiva. La grúa. Quiero saber cómo se viene mi futuro televisivo. Acá en Mentiras Verdaderas. O donde sea. O donde sea. Lo quiero dejar ahí sin dar mayores antecedentes. Espero que esto no lo esté viendo mi jefatura porque espero que no tenga problemas mañana. Pero quisiera firmarme esa licencia. Vamos a ver. Tendrán que hacer esa llamada. Me dice el tarot que te viene en cambio. Pero estos cambios son muy positivos. Ya. Podría haber un cambio incluso de programa. Ya. Ojo. Pero esta llamada que tú mismo me dijiste que estás esperando. Ya. Se demoró. Perfecto. Pero no se demoró porque tú no seas el idóneo para este proyecto. Perfecto. Se demoró porque hay una persona que tiene que dar el ok. El vamos. El resto está de acuerdo. Esto a ti te llegó como de sorpresa. No lo buscaste. No lo esperaste. Ya. Y lo estás pensando. Y ¿sabes qué? Es brillante. ¿Cómo? Tendrías que tomar la decisión. Sí. Ahora tú lo ves. Ok. Pero es brillante. ¿Te hace sentido? Sí. Ya. Seguimos con Géminis. Son las 11 de la noche. 51 mil. Si hubiera la cantidad de cosas que me están diciendo por el sonofrante en este minuto. Impresionante. Ya. 11 de la noche. Y los Géminis. Los Géminis son aquellos que nacieron entre el 21 de mayo y el 21 de junio. Junio. Vamos a ver a Géminis. Salud, dinero y amor. Salud, trabajo y amor. Exactamente. Salud. Bien también, me dice el tarot. Salgan a trotar. Cuídense el corazón en el sentido circulatorio. Pero Géminis en general, el año 2019, tiene cuerda barrada. Buen, buen. En lo que es la parte laboral, no los veo muy bien a Géminis. Porque Géminis va a estar un poco bajoneado o va a tener que seguir una situación laboral que a lo mejor no le va a gustar, pero no va a tener otra opción. Perfecto. Porque nuevas opciones para Géminis llegarían a finales del 2019. Mientras tanto, Géminis se va a mantener a donde está. Póngale empeño. Busque trabajo igual. Pero no renuncie. Porque cuando uno renuncia y se va a su casa, es mucho más difícil buscar ese cambio a que si tú estás trabajando en el amor, paciencia, Géminis. Paciencia. Va a tener que tener paciencia, va a tener que agachar el moño, va a tener que aprender a escuchar. Porque Géminis es un poquito cerrado en el amor. Les cuesta expresar también. Les cuesta decir, te amo, te quiero, me gustas, no me gustas. ¿Te fijáis? Por lo tanto, va a tener que sacar. ¿Eso ocurre porque Géminis es una dualidad? Por eso están ahí siempre el conflicto. Exactamente, sí. Porque Géminis de repente anda súper bien. Y te ama, te quiere, te adora, te idolatra, te va a llevar de viaje, te va a comprar anillo de brillante. Y al otro día tú le dices, bueno, ¿y mi viaje? ¿Cuál viaje? ¿Cuál anillo de brillante? Y de verdad se les olvida. No es que se hagan los tontos. De verdad se les olvida, ¿cachai? Entonces, por eso, Géminis, paciencia.